Hola gente, yo soy Saeus y bienvenidos a un nuevo capítulo de Spore. En el capítulo anterior, logramos comprar dos ciudades y conseguimos los vehículos aéreos. Y ahora estamos, bueno, volviendo a comerciar. En lo que no estaba, creé más vehículos y los puse a comerciar con esta ciudad. ¿Arvis? ¿Qué es Arvis? ¿Ya nada más tenemos comerciar con los naranjas? Claro. No atrás de mucho. Pero bueno, ya se trata todo esto, ¿no? Ya no quitamos. ¡Oh, mira! Así, déjalo. Nos hicimos amigos de los naranjas y como ellos habían dominado todo lo demás, bueno, no estuvo tan difícil. Ok. Este que me había emocionado con los avioncitos. Ah, pues, ahora sí que está fácil la jugaron por mí. Ahora mira, si un global es tuya, cuando estás listo para que los confines que hay más allá de tu planeta natal, haz clic en el botón de avanzar y prepárate para despegar. Vamos a hacer espacio, haz clic en el botón de avanzar y vamos a seguir en la siguiente etapa. Tengo un rodante y completa el estudio. ¡Oh, mira! De hecho, no sé si se lo completé en menos de una hora. ¿Por qué? Está bien, mira. Ahora sí, gratis. Entonces, podría seguirle. Podría avanzarle. La que va a hacer, voy a avanzar. Historia. Las elecciones realizadas a lo largo de la historia de la evolución en común. Formado mediante de tu raza, que ahora se encarga. No, ahora se prepara para sentar al espacio. Pero no solo se lo fijan en su solidaridad. Ya, ya, ya. Entonces ya sabemos, ¿no? Y ahí hicimos todo esto. Fue una fase mucho de construcción. Vamos a ir a la fase... ¿Trenamos como comerciante? ¿Eh? No entiendo. Creo que me lo dio de militar porque los demás eran militares y me dieron sus ciudades. No me dieron la opción de cambiarlos a... A... Comerciantes. Pero bien, ¿ya avanzamos? Algo hacen ahí. Vamos a construir nuestra nave espacial. La nave espacial. ¿Puedo ponerle todo? Pero quiero que la nave espacial sea como el avión que hicimos. Ese me gustó mucho. Y quiero seguir usándolo porque... Así como que... Se acabó. Sí. A lo mejor le cambio un poquito. ¡Oh, mira! El productor sónico... El productor sónico. Me muestran enormes estas cosas. Así. Quiero algo con alas. Salas. Estaba pensado si ponerle estas alas. Pero no me gusta. Esto es lo que me gusta. Es que tiene muchas cosas para moverle. Pero no... Sí se ven chingones. Sí se ven chingones. ¿Qué más le podemos ponerle? Se lo hace un poco muchísimo. Es que no me gusta que aquí está muy... Muy, muy, muy... Este... Pequeno. Para ver a ti. Sí. ¿Qué más le podemos ponerle? Yo voy a esc задачar. ¿zeptindo una gota Україza? Yo voy a escuffe de estos 5 pilares después de 26. Aquí está muy listo. ¡Parece! ¡Parece! La predict scrive a los 7 per Se puede aprovechar некоторые los 2 2 2 1 ya. No, no se ve tan mal, se ve a su tío, pero vamos a ver que más podemos ponerle, plancha de fusión. ¿Qué me dan esas cosas? ¿Ahora? ¿Cuación de aterrizaje? Tengo la abajo, me imagino. ¿Cuación de aterrizaje? Oh, son llantitas. Ah, mira, aquí ya vas a ver, shoo, shoo. Estas son alas entonces, pero no me interesa. Estas están chingadas. ¿Cuál es? Y ya está. Y de nuevo, como siempre, el camión del gas. Por si lo extrañaban. Yo sé que si lo extrañaban, ¿qué harían ustedes en el camión del gas todo el día pasando por mi casa? Reactor de plasma. Reactor de plasma le podemos poner. Esa es la de las partículas. Esa es la de las partículas. Esa es la bonita. Vamos a ver si se lo podemos poner en esta cosa. Es el F. Quiero ponerse aquí abajo. A ver, yo tengo tres. Es la de las partículas. Vamos a ver, ¿qué más podemos poner? Nada, 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 nada. Nuestras insignias. Espera, aquí está. ¿Qué es esto? Nebulizador. Oh, son armas. Tal vez nos vayamos a tratar algo. Entonces... Ya se ve. Algo así. algo así vamos a ponerlo también para hablar esto es para convencerlos y esto es por si no se quieren convencer creo que tiene muchas cosas muy bien, muy bien, muy bien, estamos tardándonos un poquito pero es que esto está curioso y nada más le ponemos luces y terminamos hoy me pongo luces vamos a pintarlo feo, bonito es mi nave asistente vamos a ponerle no será bueno la nave es así está tenemos una nave y volamos como nuestra super nave después de que has conseguido desarrollar una nave espacial, el cielo te llama y el cosmos te espera, tienes el universo al alcance de la mano, siempre que aprendas a ti lo tienes detrás a ver pináculos de la existencia de la última frontera, el más embolaje de los amistes, el espacio controlas una nave desde la cual puedes sacar de tu raza los estrechos con fines del planeta y transformarla en un vasto imperio galáctico como progresas muy bien ok, esta es la de seguimiento medalla medalla ahora van por medallas ok panel de comunicaciones aquí está solo y y que dice que dice y que dice y que dice y que dice con él le abro este lo hicimos y vuelan sobre el norte y toda la sobre siete ciudades más el botón derecho para volar este las entonces si cambio de altitud si vuelo ok vamos allá esto hay que bajar mira la que sigue ahora voy a controlar la vesita esto es complicado listo se supone que también tiene un nuevo combustible pero es de lo que más debería preocuparme he tenido malas experiencias con eso falta tres como lo que pasamos rápidos bueno tenemos que hacer rápido es una nave especial por dios y listo terminamos para acá para acá ahí listo que es esto escándalo a ver escándalo escándalo esta cosa la recuerdo esto es es eso lo que es lo que es 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 as est de acaso ah 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 Ok, esto es escaneo, ¿este que es? Carga Oh, tengo un botón Bien Y ahora Ok, le vuelvo a dejar una de la ciudad El izquierdo es para dejarla ¿La ciudad es donde está? El izquierdo es para dejarla Ah, está en serio Oh, así. Bien. Tengo un decreto. Vamos a ver qué más decisión. Parece que la especie de miedo está enfermo y ya por todos los vídeos capaz de propagarse una situación alarmante. Podríamos poner en peligro todo este ecosistema. Por supuesto, creeríamos qué soluciones a este asunto sin más que las clases que lo necesaríamos equipado con mini láser sumamente práctico. Esto es recientemente preciso para permitir terminar a las criaturas invitadas sin bañarlas. Estas son armas. Oficios, vehículos. Va a estar interesante. Creo que hay que eliminar una más. Necesito eliminar otra, ¿pero dónde está? Ah, por aquí. Ah, aquí están. Listo. Ah, comio. Tiene lo que hay que tener. Es ganar el respeto y la confianza de tu planeta. Ok, ahora tenemos comercio. Impulsor interplanetario. Impulsor interplanetario básico te permite salir de la órbita de tu planeta. Ah, tengo que comprar. Espaldas, vamos a inviérselo. Ok, ahora vamos a poder viajar en el espacio. Oh, una medalla. No, sí, capitán. Oh, esas son las medallas que ocupo. Oh, aquí están las medallas. Oh, hay muchas cosas que hacer. Perfecto. Bueno. Oh, ahí sale. Oh, ¿ya vieron eso? Vamos a ir a esta luna. Ah, qué interesante, ¿eh? No, 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 no. Ok, ya está el planeta Poryman ahora o qué? Vamos a ver el planeta Poryman. Ok, ya está. Por ejemplo, Poryman está. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es una nave? Sí, es una nave ¿Qué tenemos aquí en la radio? Bueno, hasta ahí ya hay uso de herramientas que no se ve en el que vamos a ver Vamos Oh, es un mensaje ¿Ya vieron? El lineaje en las colonias signos de vida Parece que le bajaron a algún tipo de música antes de morir Espérate Ahora voy a conseguir partes para la nave Espero ¿La tripulación? ¿Por qué lo seremos? ¿Y si él es un impulsor interstellar? Parece que está programada las coronadas de una estrella desconocida La estrella parece haberse producido durante un combate Abandona este sistema solar ¿Qué? Oh El importante de los restos es que se ponen en el cuadro de una estrella cercana Cuellas coronadas coinciden con las que tiene en su memoria Debe ser el planeta de origen y puede que no esté en vida Ok, entonces vamos Oh, es enorme Vamos Vamos Oh, es una ciudad Ah, alienígenas No estamos solos Demasiado tarde Estas reuniones deben haber sido todo lo que queda de la colonia de alienígenas Desde un accidente Si es que una reunión se puede Con cuantos pistas Cerca de lo que sucedió Pues vamos ¿Dónde es? ¿Qué nos habrá pasado? Parece que hemos suscitado Una respuesta El radar muestra signos de actividad Oh ¿Hay gente ahí? ¿Es una nave? Esos no se ven muy buenos Detectados intrusos grox Todos los intrusos grox Serán eliminados Son de protocolo de defensa grox 999 Todos los intrusos grox serán eliminados No somos grox Por Dios Por última vez no somos grox Ok, me parece que no va a quedar de otra más que Pelear VAMOS Hablar VAMOS El dispositivo se te ha detectado en estrellas señales de radio y empieza la sesión estrella. Hola, mi chiqui, espera. ¿Cuál fue allá? Está. Especia roja. Aquí está. Así. Gracias, señor. Ok. Vamos a operaciones con menos suficientes de colonias. Nuestros ingenieros ya están desmontando y extrayendo el motor interestral para aplicar su tecnología. Además, hemos instalado un dispositivo 709 que trae las señales emitidas por otras formas de vida en la galaxia indicadas en las emisiones de radio y los sistemas que explores. ¿Eh? ¡Ah! ¡Chucanme mal! 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 Ok. Ok. Necesitamos ir a Deliveobed. Vamos a poder colonizar... La tierra firme. Vamos a restaurar la nave. Vamos a ver que podemos... Ah, vamos a vender estas. Perfecto Pues vámonos ¿No es este? ¿No es este? No Vamos a seguir un segundo Vamos a estelares Ok Bueno pues acabó el tiempo para este video Vamos a dejarlo creo que un poquito más corto que los demás Pero os aseguro que vamos a seguir Vamos a conquistar el universo Porque oh dios mio que es grande ¿Ya vieron eso? Todos tienen Dios Es gigantesca esta cosa Bueno Yo fui Zeus Gracias por ver Si les gustó el video denle like, suscríbanse Y nos vemos en el siguiente capítulo de Sport Hasta la próxima, nos vemos Gracias 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 Gracias